hola hola mis amores como están? espero que estén muy bien y como ya habías dicho que había tercera parte de mi compra de check in o check in aquí estamos para mostrarles otra tercera parte y comenzamos la primera que voy a estar mostrando son estas coltinas que son tres a ver si encuentro la otra está aquí son tres coltinas del mismo color igual son iguales voy a ponerlas por aquí y como ya ven para abrir para ver como es son así miren, por aquí lo voy a ver en la fotografía como son la quiero sacar mucho porque me costó volverla, es muy larga y es muy muy bonita y me gusta también la calidad lo único es que tienen como franjita que se transparenta por aquí tienen algún diseño, el diseñito este se transparente, se transparenta, pero está muy bien de caliente o sea, se sacó de un tera porque es muy larga y me gustó doblarla, bien que no la doblé, como muy bien y lo siguiente que les voy a estar mostrando, a ver, ponlo por aquí este también, que ya la he abierto esto es una maravilla es muy bonita son de flequitos es de flequitos y con brillantito ahí ven es muy cute y hermosa como nosotras y nosotros muy linda, me encantó aquí voy a dejarla aquí me la saco porque también le digo esta no es muy larga pero los flequitos son son muy incómodos esta es para ponerla en la entrada de la cocina de mi abuelita si Dios me lo permite y le voy a hacer a mostrar y ver esta es la cocina pero esta es blanca de esta iba a comprar dos y la me puse una en el carrito y no sola esta si la saco porque esta es pequeña de la ventana miren es transparente ahí me ven que me voy a casar me voy a casar me voy a casar me voy a casar por la iglesia por la iglesia que esté casada por el civil me voy a casar me voy a casar me voy a casar pero es transparente pero es muy bonita me gusta mucho y no tiene ni lo fuera ni una es muy bonita me gusta mucho esta no se no se que voy a hacer así que dime otra para esta ok pero me confundí de verdad eran lo que quería ok se la quiero poner en la ventana entonces la ventana es un poco grande y quiero ponérsela y por aquí por aquí tengo miren este en dos por el chico lo dicho como mi país dice por el chico camiseta camiseta y ya no está sucio eso no se lo muestra pero si lo encuentro la con la foto y se la convocan si lo encuentro no si está y este a él no le gusta no le gusta no le gusta no le gusta su cuello su cuello y me gusta porque trae dos colores los colores que se pueden con cualquier cosa a ver no le gustó a mi se me gustó se la llevo a uno de mis hermanos si Dios me lo permite porque como a él no le gustó yo se la llevo a uno de mis hermanos y también trae su también trae un botoncito por si se ve le pega uno a mi me gusta diganme ustedes si no le gusta si no está bonito y es marca no está ya este está ya este porque está ya este luego tengo tengo por aquí esta camiseta que también me encanta desde que la ve perdón no 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 la he abierto la he doblado como bien dobladita y no la he abierto porque he andado muy como está y así hay su cosita miren que hermosura me encantó el alga ay no me ven aquí el alga y así y esta ya xs a ver a ver si me sirve pero yo creo que si porque es ancha aquí le dejaré la foto me encantó es de buena calidad también es como un poco un goma elástica estira un poco y me encantó me encantó mucho me encantó me encantó me encantó mi brusa mi poloche mi camiseta mi chuse y para que tengo un conjunto compito miren le voy a decir algo si ustedes quieren saber cómo queda la ropa déjenmelo saber aquí abajito por los comentarios y yo se les muestro cómo queda o cómo me queda a mí pero yo creo que hay algunas que me van a quedar allá la ves como muy grande excepto la camiseta que les mostré ahora que de por sí es para anchita pero vamos ustedes me dicen y yo le he miren qué belleza trae su cinturón su cinturón no sé cómo va esto seguro pues si me me lo dejan saber y yo con mucho gusto le muevo mi rojita no sé cómo va esto pero así y así así ya así sí digo yo no no esperen que no sé cómo va esto esperen esperen pero un momentito creo que así y vacío no sé después yo lo miro cómo va el cinto no es de muy bueno de muy bueno alguien de muy buena calidad no se ve así como se ve medio barático barático baratí ahora no sé cómo decirle pero no se ve muy bueno muy bueno se ve muy no sé no sé si me puedo si me quedaría en el conjunto se me ponga ese cinturón porque el conjunto sí está hermoso ay ay mi amigo tan chumil miren que ancho ahhh ¿ustedes creen que tú me quedo? no yo estoy muy fraca y aquí por lo menos yo soy fraca no sé yo soy fraca pero bueno vamos a ver el conjunto estoy mirando a ver si tiene un perfecto en la costura bueno el conjunto está bien por la misma camiseta que he visto está muy bien no tiene ni un hilo fuera está bien cocida la calidad es perfecta en litra muy buena en gomada en gomada no hay que talla es me pone ese está la talla ese no sé cuando me lo me lo pruebe voy a ir pero muy bueno miren 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 la liga de la tangoncita también es de buena calidad no tiene ningún hilo por fuera está bien cocido elástico en goma y la tallita también no se equivocan de talla como se equivocan a veces que mandan el pantalón de una talla y la camiseta o el broche de otra pero está bellísimo del color lo amé amé este conjunto lo amé de verdad que me encanta y huele bien me huele mal me huele mal a tirar no voy a lograr porque si no no me da tiempo no sé el video completo miren este otro este también muy bonito con muy bien la en la foto en la foto si en la modelo me quedaba bonito me encantó como le quedo a la modelo no sé si a mí me quedó bonito porque tengo un par de chichos y si me quedó más tengo familia que se los llevo me encantó este conjunto no pueden imaginarse lo que me encantó me encantó miren miren qué belleza miren es una farba pero es una belleza no sé transparenta mucho un poco sí pero no mucho no se ve mucho no se ve mucho sinceramente no se ve mucho mi otro no le dije si me olvidó si transparenta o no pero como la camiseta larga no muy bien y también elástico de buena calidad no sé si no aprecian de buena calidad no tiene ningún hilo fuera la recomiendo al 100% la talla no me pone talla m talla m vamos a ver si me queda pero creo que sí porque hace un tuyeto sí de buena de buena calidad lo doy la ropa es de buena calidad lo único en la gafas que no me gustaron mucho no me terminan de gustar mucho las patitas de lazo no me terminan de molar no me molan mucho no me gusta no sé no sé pero sí me la pondré aquí tengo el pelito que tengo pero sí me la pondré y este es una camiseta así de mangalada y está bien cosida también no no tiene algo aquí pero eso se le quita se le quita su está bien está muy bien la camiseta la blusa y todo está muy bien me encanta esto es una monada me encanta me encanta todo todo lo que he pedido me encantó excepto la gafa me gustaron como me queda la parte de adelante pero la parte de esquina la parte de la gafa son muy no sé pero sí yo me la voy a poner porque yo la compré para ponerla porque me gustaron y por último no todo es de ching o ching no sé cómo se pronuncia pero te voy a mostrar un bolso que compré que me enamoró me enamoré me enamoré no puedes la primera no sé si es así la canción y es muy colorido pero es muy bonito para mi gusto no sé para el pd yo te lo compré en ¿cómo se llama? la aplicación en una página alias también y de a mí lo he gustado este no no sé por qué tengo compro una amiga y le diría el dinero para que ya me lo compran y no sé si encontraré la foto este me costó 26 euros porque ya tiene uno este más pequeño y le costó creo que 22 creo que 22 euros y este como es más grande o no sé el ¿cómo se dice? de lo que venden ahí tiene este en 26 pero esto es lo más lindo que verán mis ojos oye oye y así es por detrás trae su de un bolsillito que si no se quiere poner de este lado lo pone así y con dentro que tiene una bolsa miren que oso para que no pierda su forma por dentro es así por dentro trae trae un bolsillito de este lado si pero ahí no sé si lo puedan ver bolsillo aquí y de este lado trae otros dos y su correa para llevarlo largo si lo quiere llevar en la mano no le pone o si lo quiere llevar largo le pone toco de mano y hasta aquí y y